Soy Nayara, estudiante del tercer año de la carrera de licenciatura en la enfermería. A través de estos tres años tuve la oportunidad en esta universidad de conocer distintos ámbitos o disciplinas de enfermería, como por ejemplo, leonatología, geronto, pediatría, salud mental. Esto para mí es sumamente importante, ya que nos amplían conocimientos para el día de mañana poder elegir favorablemente cuál es el área que deberíamos enfrentar como futuros licenciados en la enfermería.